¡Shh! 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 Bueno, los bares españoles están muy diferentes de los franceses. ¿Tú crees? Sí. Porque los bares en París no están muy agradables. Sí. ¿Por qué? No sé. Los bares que se ven en Amelie sí son agradables. Sí, en Amelie, pero en Amelie son los bares turísticos. Bueno, en París los bares del bar están... No podemos comer, no podemos solo tomar un café. En España podemos comer churros, pan con tomate. Los acostumbrados se encuentran para el café. ¿Tienes tus hábitos en café en Madrid? ¿Y cuál es tu bar preferido? Sí, me gusta... No, no. Quiero decir que no, no creáis que en Francia es algo especial. En Madrid también está pasando. O sea, que todo se está globalizando y de alguna manera esa manera de, digamos, de diferenciar los hábitos en los bares y en la sociedad y en la cultura y en los teatros y en la música y en todo ocurre habitualmente. O sea, lo que ves también es especial en Madrid. O sea, no quedan tantos sitios como el Palentino, ¿no? Como el sitio donde nos hemos pasado para hacer la película. Pero lo que me gusta es lo democrático del sitio, ¿no? Un sitio donde puedes desayunar, después puedes comer, si quieres, y luego puedes tomarte unas copas a la noche. Y todo el mundo se ha admitido. Lo bueno es que todo el mundo... que no hay un criterio. No hay... usted no entra. No, entra el que quiere. Sí. Entonces hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente oficinista, o... o un pobre de la calle, o... o una señora, o un anciano. Entra, quien quiera. O nosotros. Porque nos divierte el sitio. Nos divierte el sitio y entras y entras. ¿Y tú tienes un bar preferido al Nadé? Ese. El de la película. Ah, sí. La película es un decorado, pero... en la película es un decorado, pero es un decorado construido en base a un local que está en Malasaña. Ok. En el centro de Madrid que se llama el Palentino. Ok. Es como un arquetipo de bar madrileño. ¿Qué fue la idea original para la película? ¿Es encerrar acostumbrados en un bar? Sí. Sí, no. La idea original de la película es... eh... como una... como... pues una película de suspense o una película... yo que sé, un cadáver a los postres. O sea, una casa encantada, un castillo, un bar, eh... un... eh... un tren, como en el caso de Gata Christie. O sea, un local cerrado en el que hay un crimen, ¿no? Es como... como... diez negritos. Ah, sí. Pero en este caso, digamos que el asesino es un ente abstracto, ¿no? Es el mal, ¿no? La enfermedad. Y entonces, todos, al no encontrar un culpable, se echan la culpa entre ellos. ¿Y cómo fue el rodaje? Porque es un lugar muy pequeño. Era... por eso lo rodamos en un decorado. Muy complicado, muy complejo. Entonces, lo que hicimos fue un decorado... eh... muy caro, muy común, muy difícil de construir porque... todo era móvil. Sí. Todas las paredes se movían. Todas las puertas, los cristales, todo se iba... se quitaba y se ponía. Todo era... eh... portátil para poder colocar la cámara. Entonces, nosotros estábamos todo el rato moviendo todas las paredes. Y en... y en los... eh... abajo de la tierra, en el agua. También. Eso es también un decorado. Las alcantarillas son un decorado. Ah, sí. Eh... en casi todas tus películas. El final vuelve a... en casi una película de monstruos. Sí. Aquí tenemos la escena en las cloacas, donde casi todo el mundo muere. Sí. ¿Por qué esta elección? ¿Por qué al final vuelve a... en monstruos? En todas tus películas? ¿O qué así? Porque... hombre, en el fondo son películas de género. Son películas en las que de pronto los personajes tienen que sobrevivir. Lo que pasa es que en este caso el monstruo es como uno mismo, ¿no? Eh... al final se ven perseguidos por el único... por el único personaje que de alguna manera se siente a gusto en ese entorno. Que es... que es el indigente, ¿no? El... el pobre es el único que vive todos los días con la angustia de morir. Y entonces es el que más a gusto se encuentra, el que sabe manejar mejor la situación. Por eso es de alguna manera el que... el que toma las riendas, ¿no? Y al final es el que se siente engañado, ¿no? Es el único que habla sinceramente de las cosas y que todos le engañan y le decepcionan, ¿no? Esa especie de inversión de los valores es lo que me resulta gracioso. ¿Quieres volver a hacer películas solo de monstruos, como El día de la bestia? Eh... Película de horror, casi. Me gustan mucho las películas del género. Porque en el fondo la vida es un género. O sea, vivimos en un mundo de monstruos. Entonces, es muy difícil hablar de ello directamente, pero a través del género puedes contarlo de una manera más gráfica, ¿no? En Francia, Mi gran noche fue directamente a Netflix. Sí. Y este es en DVD. ¿Es complicado salir una película al internacional? Parece que sí. Parece que ahora es más complicado. Es una lástima. A mí me hubiera gustado que se hubiera estrenado en cines esta película, ¿no? Pero no ha podido ser. Espero que la próxima sea. ¿Podrías hacer una película por Netflix? Sí, totalmente. Ningún problema. ¿Oxford Murders fue tu única película en inglés? Sí. ¿Por qué? Y podrías volver... Bueno, Perdita Durango también podría en inglés. Sí. ¿Y podrías volver a hacer películas? Sí. Ningún problema tampoco. Siempre lo intento. Ahí... Lo que pasa es que quiero controlarla yo. Quiero hacerla yo. Quiero... 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 Encontrar el proyecto y el proceso. Entonces es complicado encontrar socios para eso. Porque cuando ya te mueves en unos proyectos, en unos presupuestos más amplios, en la película ya tiene que tener una manera determinada de contar y una... una historia concreta y ir a un público más abierto. Y eso pues realmente no me gusta. Sí. Quiero contar una historia como las mías, pero... Sí, sí. Pero... Pero a un público más amplio. Yo creo que se podrá. Lo haremos algún día. Bueno, tenemos que hablar de Blake y Mortimer. Por ejemplo... En... En dos mil... En dos mil trece... Eh... Dices que el proyecto estaba muerto. Sí. Y que no tienes demasiado dinero. Siempre es el caso. Y... No se puede volver con otros productos o con Netflix, no sé. Lo he intentado... Lo he intentado como loco. Igual podemos retomarlo, no lo sé. Pero es que yo ya no tengo los derechos. Ah, ya no... No tienes los derechos. No, ya no tengo los derechos. Tendríamos que... Tendríamos que buscar a alguien... Si alguien está interesado, si alguien lee este artículo y está interesado... Me... Me pongo en sus manos. Es muy complicado sacarlo adelante. Es muy complicado porque... La historia era una... Era una historia... Diferente. Era una historia diferente. Era una historia diferente. Muy divertida. Muy divertida. Muy loca también. Entonces... Eh... Pues bueno... Me pedían una serie de cosas que... Que... Que destruyan el espíritu mismo de la historia. Y entonces pues... No pude terminar. Y podrías hacer una... Otra adaptación de cómics? Totalmente. Hay un montón de cómics que... Me gustaría hacer... Rank Xerox. Rank Xerox. Rank Xerox. Yo creo que sería un proyecto increíble. Y... Que... Como de superhéroes? Superhéroes? De superhéroes? Sí. Hombre... Si me dejasen hacer Sea Hulk... Igual es el que más me apetece hacer Sea Hulk. Bueno... Si alguien... Está escuchando la... La entrevista. Si alguien se atreve. Si alguien se atreve. Después de... Plután, Ver y Venero. Si. No has hecho más... Para la televisión. No... Estoy escribiendo algo. Siempre estoy escribiendo algo. Para mí el género... El mejor género que existe es... Es... La ciencia ficción. Porque es el más irreal. Es el más loco. Es el que puedes contar cosas más locas. Y si tengo... Tengo un par de ideas. También... Ojalá... Comenzca a alguien, ¿no? De que... De que... Pues bueno... Se pueden contar historias diferentes. Sí. Bueno... Estás un gran fan de... Breaking Bad. Sin duda. De Breaking Bad. Mira... Breaking Bad es un ejemplo, ¿no? De... De cómo se puede contar una historia... Increíble. De otra manera, ¿no? ¿Dibujas mucho? Sí, para... Sí. Cuando... Podemos ver... Un cómic dibujado y escrito por... Alex de la Iglesia. Es que me llevaría mucho tiempo. Porque soy muy obsesivo. Pero me encantaría hacerlo. Me gustaría... Buenísimo. ¿Tienes ideas? Sí. Sí, sí, sí. Sin duda. Un montón. Es que... Me podría llevar un año de trabajo. Ok. No sé. Si alguien... Si alguien quiere que lo haga. Que me lo pida. Y entonces lo hago. Y... Última. Última pregunta. ¿Cuáles son... ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues mira, estoy escribiendo dos guiones para mí. Estoy ahora rodando... Como productor... Estoy rodando la historia de... En las estrellas. De un... De un director de cine español. Que se llama Zoe Berriatúa. Que es una historia apasionante. Hizo antes... Los héroes del mal. Que también está en Netflix. Y también la produje yo. Estoy... Produciendo también una película de un director vasco. Que se llama Reventari. Es una historia de... También de... Demóninos. En el... Una especie de cuento del... Que se desarrolla en Luskadi. En el País Vasco. Y... En euskera. La película es en euskera. Y... Y... Luego estoy desarrollando un par de series. ¿Tienes tiempo para dormir o nada? Me duermo cuatro horas. Una. Joder.